En sus marcas, listos, fuera, con los resultados, enfrentamientos, y toda la información del deporte local, nacional e internacional, con Ernesto, el Chamaco Almaraz. Chamacón, muy buenos días, ¿qué tenemos? ¿Qué tal? Buenos días, y buenos días al auditorio que nos sintoniza a través de la invasión en el 101.9 FM, martes 3 de septiembre. Vamos a arrancar con la información del día de hoy, con el béisbol de las grandes ligas, y es que Shohei Otani anda en un temporadón. Y es que ya hizo el 40-40, ahora anda buscando el 50-50 en esta temporada. ¿Qué significa eso? Bueno, ya logró 40 cuadrangulares y 40 bases robadas. Ahora está buscando las 50 bases robadas y los 50 cuadrangulares. Así que Shohei Otani, pues la verdad es que está en un temporadón con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los que regresan a la senda de la victoria es el equipo de los Yankees de Nueva York. El día de ayer, Jerry Cole, pues salió, tuvo una muy buena salida y terminó ganándole al equipo de los Rangers de Texas. Ocho carreras contra cuatro el día de ayer. ¿Cómo les fue a los mexicanos nativos y no nativos en el béisbol de las grandes ligas? Jaron Durán de 4-1 con una carrera impulsada. Manny Rodríguez lanzó una entrada sin permitir carrera y un ponche. Randy Rosarena de 4-1. Isaac Paredes de 4-1 nada. Rondi Telles de 4-1. Y Alex Verdugo de 4-1 con una carrera anotada. Los resultados de ayer. Cerveceros 9-3 a Cardenales. Orioles 13-3 al equipo de Medias Blancas. Guardianes 4-2 a Reales de Kansas City. Reales 5-3 a los Astros. Damon Bucks perdieron ante los Dodgers de Los Ángeles. 11 carreras contra 6. Padres 3-0. Que por cierto, ayer y por lo que estamos hablando de Otani, tres bases robadas se dio el día de ayer Chojay Otani. Padres 3-0 a los Tigres. Mellizos 5-4 a Mantarrayas. Atlético 5-4 a Marineros. Mets 4-1 a Medias Rojas de Boston. Piratas 5-3 a Cachorros. Y el equipo de los Yankees le ganaron a los Rangers 8 carreras contra 4. El día de hoy comienza lo que es la serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. El primer partido entre el conjunto de los Hurtales de Monterrey en contra de los Diablos Rojos del México. Arranca a las 6 de la tarde. Tiempo de Sonora. Después será martes, miércoles. Y habrá un descanso. El jueves se descansa. Viernes, sábado y domingo. Será tres juegos acá en el Estadio Móvil Super. En el Estadio de allá de Monterrey. Y después, martes y miércoles será el cierre. Martes 10 de septiembre y 11 será el cierre de la Liga Mexicana de Béisbol. Lo que es la serie del Rey. En la Liga Mexicana del Pacífico, los campeones naranjeros de Hermosillo iniciaron el día de ayer. Lo que son las actividades de pretemporada en el Estadio Fernando Valenzuela. Sostuvieron pues ahí una plática con los directivos, con el manager. Y bueno, pues ya los jugadores entraron formalmente a las 11 de la mañana. Iniciaron los trabajos de pretemporada. El día de hoy ya en unos minutos más arranca lo que es la segunda etapa. Lo que es la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Para los naranjeros de Hermosillo. En el béisbol local el día de hoy arranca otra actividad. Otra jornada más de la Liga Intermaterial Norte de Hermosillo. Costa de Hermosillo va en contra del equipo de los búhos de la Unison en el Estadio Gustavo Hayers. El día de mañana Muebles de Marrujo se enfrenta a Arón Disco Luz. Y el jueves los aguerridos Potros jugarán contra el equipo Hotel Posada del Desierto de Caborca. Por otra parte, la paratleta sonorense en silla de ruedas Leticia Ochoa. Terminó en la sexta posición de la prueba de lanzamiento de disco F53. Que se celebró en los Juegos Paralímpicos de París 2024. En la actividad del día de hoy, Ángel Camacho buscará su tercera pesea en los Juegos Paralímpicos. Pativalle y Matín de Alcázar y Jesús Gutiérrez también son finalistas en lo que corresponde al atletismo. En el paratletismo, la juvenil María Guadalupe Navarro consigue su mejor marca personal con 17 metros y 36 centímetros. Y cierra en octavo lugar dentro del lanzamiento de jabalina en F55-F56. En lo que se refiere a ecuestres, las condiciones climatológicas jugaron en contra del jinete de Olonés y Ignacio Treviño. Que no logró clasificar a la siguiente etapa. Así que bueno, es la jornada que tuvieron el día de hoy mexicanos en los Juegos Paralímpicos de París 2024. En lo que corresponde en materia de boxeo, el campeón mundial indiscutido de peso supergallo, el japonés Naoya Inoue, retuvo sus cinturones del CMB, ABB, Federación Internacional de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. Al noquear, al nocaut técnico en el séptimo asalto a Lina de Estilla y Doheny el día de hoy en martes. De hecho, esta pelea fue en la madrugada. En más información, bueno, pues en la Fórmula 1, es increíble la caída que ha tenido Red Bull. Y se ha hablado mucho de ello, de la caída del automóvil, que era muy dominante al principio de la temporada. Y hoy, la verdad es que les están ganando, obviamente, los McLaren, los Mercedes y Ferrari. Y ahorita, pues están, pues prácticamente disputando el título de constructores del equipo de Red Bull. Ahora sí que lo están sosteniendo con Pincitas y Marbre Stappen, pues obviamente está muy enojado. Y dice que no puede creer en esta declive que está teniendo el equipo de Red Bull. En materia de fútbol, los cimarrones de Sonora Premier enfrentaron al equipo de Opsondínamo en el estadio héroe de Nacozari como parte de su último enfrentamiento amistoso en el cierre de temporada. Mismo que resultó favorable para los dirigidos de Valentín Arredondo por marcador de 7 goles a 0. Vámonos al fútbol local, lo que es la Liga Premier, la Liga de Hermosillo, en donde ya se jugó la jornada número 5 el pasado fin de semana. Empate a 1 entre Telmex y Flamengo. El punto extra se lo lleva Telmex. Fumisol empató a 3 tantos con Pumas RMA. El tanto extra se lo llevó el equipo de Fumisol. También el conjunto de Deportivo MDR 2 a 1 le ganó a Deportivo Combate. Emiliano Zapata cayó ante Ciudad Cananea, 5 goles a 4. Barberloqui 1 a 1 empató con JC Progresista. El punto extra se lo lleva el equipo de Barberloqui. Resultados de la jornada número 5 de la Liga Premier de Fútbol. En lo que corresponde a la Liga Central, ahí estamos en lo que es la jornada número 5. Y tenemos los resultados, el Nubari empató con 2 tantos con el equipo de Guerrero Cemex. El punto extra se lo lleva el equipo de Nubari. Tata Botete 5 a 2 le ganó a Estrella Roja. El equipo Deportivo Lomas 4 goles a 1 al Real. Deportivo Hacienda de la Flor goleó 6-0 al Leal Epillín. Comodín 1 a 0 al Dínamo FC. Atlético Zona Militar 4 a 3 al equipo Deportivo Aminadad. El Bachoco cayó 2 a 0 ante el conjunto de Venados. El conjunto de Destroyers 2 a 0 al Deportivo Turín. Y Radiodes Velarde le ganó al Chapala FC. 3 goles a 0 los resultados de la Liga Central de Fútbol. En lo que corresponde a la selección mexicana, ya comenzaron de manera oficial los entrenamientos rumbo a los partidos de la fecha FIFA. El Vasco Aguirre ya se hizo presente y tuvo una plática con los jóvenes. Y ya para finalizar la información deportiva. Bueno, Guillermo Ochoa impone marca como mexicano en más ligas europeas, en más ligas del viejo continente. Así que tuvo una firma ahora con el equipo de ABS en Portugal. La información deportiva del día de hoy, martes 3 de septiembre.